Ok, buenas tardes para todos. Tenemos en este momento pues una participante en vivo y tenemos una participante por lo que es la reunión en Zoom. Para el día de hoy vamos a desarrollar lo que es la unidad número 2, lo que son los recursos renovables y no renovables. Recordemos que en la clase anterior hablábamos lo que eran los ecosistemas de Venezuela y los ecosistemas o los tipos de ecosistemas que teníamos. En este caso pues este tipo de recursos renovables y no renovables van a depender también de los ecosistemas donde nos estemos desarrollando. Vamos a iniciar con lo que es primero definiendo qué es un recurso natural. Los recursos naturales vienen siendo esos recursos que tenemos en la naturaleza y que no van a ser utilizados o que van a ser utilizados por el ser humano de una manera agotable o inagotable. Para ello pues tenemos que tener claro que existen dos tipos de recursos. Están los recursos renovables y los recursos no renovables. En este caso pues vamos a trabajar con lo que son los recursos renovables y allí nos habla de que estos recursos renovables vienen siendo aquellos recursos que nos van a proporcionar directamente la naturaleza y que pues por razones obvias no van a estar alterados por el ser humano. Entre estos recursos tenemos lo que va a ser el aire, el aire, va a ser el agua y la luz solar como tal. Recordemos que en el caso de la luz solar nosotros no podemos alterarlos como seres humanos. Estos recursos renovables pues a pesar de que exista en todo el planeta Tierra pues habrá un momento en que si no lo sabemos aprovechar pues se van a ir agotando. a pesar de que ellos se dicen que no son inagotables, que son inagotables pues el ser humano ha ido logrando ir acabando con estos recursos naturales. Una de las características más revelantes de estos recursos renovables es que pueden generar o se pueden regenerar de manera natural a una velocidad superior a la de su consumo. Y es que, a ver, vestimos por ejemplo de la madera. La madera viene siendo un recurso renovable. Sin embargo, ¿cuánto tiempo dura un árbol en crecer? Un árbol en llegar a su edad como tal, ¿sí? A su tamaño ideal para poder ser utilizado en las diferentes fábricas o industrias donde son utilizados. Esto es un recurso renovable que pues obviamente no va a ser renovado de un día para otro. Lo acabé hoy, no lo voy a regenerar para el día de mañana, sino allí es donde vemos que sale la campaña de sembremos un arbolito para el futuro. Sin embargo, si sembramos un arbolito no lo cuidamos, no lo mantenemos y lo que hacemos es seguirle acabando lo que es la naturaleza o los medios ambientes de lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Estos recursos se van a caracterizar por ser un recurso sustentable. Vamos ahora con ciertas características que existen allí de estos recursos renovables. En ellos, pues estos recursos renovables, pues van a tener ciertas características y es que como es un recurso que es difícil de traer, de sacar, de tener su extracción, pues van a necesitar de una infraestructura. Una infraestructura que obviamente para el país donde se necesite extraer para su utilización, pues va a ser de un alto costo. Van a depender directamente de factores ambientales como el viento o la luz solar y allí entra lo que también podemos decir que es la energía eólica o hídrica. Allí para poder extraer energía a partir del agua, pues se necesitan de ciertas infraestructuras que para el país van a ser de un costo y que obviamente su mantenimiento, pues va a ser elevado. La mayoría de ellos no pueden ser almacenados, no podemos decir que voy a almacenar tantos litros de energía solar, por ejemplo. Más bien ellos se van a transformar, ¿sí? El ser humano lo que va a hacer es transformar esa energía, el solar como tal, o energía, por ejemplo, del agua, la energía, el agua lo transformamos a energía hídrica. No puedo decir que los voy a almacenar, no voy a decir que voy a tener almacenados tantos litros de energía, por ejemplo, en mi casa. No van a generar un impacto negativo significativo en el medio ambiente. Ellos si son de la naturaleza se supone que no van a afectar. Sin embargo, pues ese impacto negativo va a venir es de parte del ser humano y no directamente de los recursos como tal. Se utilizan casi exclusivamente para las generaciones de energía, como la energía hídrica o la energía eólica. Recordemos que la energía hídrica viene de lo que es del agua y la eólica viene del aire, del viento como tal. Claro, hasta allí, Frangeli, en este caso, que está conectada, dudas hasta el momento. Pregunto, ¿qué otro tipo de recurso tenemos que sea renovable? ¿La energía solar? Sería más bien la luz solar, en este caso. Ok, recordemos que la energía ya es algo que se transforma como tal. Vamos ahora a trabajar los ciertos ejemplos, ¿sí? Allí vemos que dentro de los recursos renovables tenemos lo que es la madera, tenemos los mares y los océanos, el viento y la biomasa. La biomasa, pues a ver, masa de todo lo que es la parte de biología, la parte del ciclo como tal, del ecosistema. La madera que ya la trabajamos, que es el recurso de los árboles como tal, el viento para la energía eólica y los mares y los océanos para las diferentes energías hídricas. Vamos ahora con lo que son los recursos no renovables. Si en el recurso natural, con el recurso renovable, ellos se podían regenerar, ¿sí? A partir de ciertas, digámoslo así, a partir de un cierto tiempo. En este caso, los recursos no renovables también van a ser llamados como recursos agotables. Y es que, a ver, estos recursos van a tener un tiempo limitado para poder estar en existencia. Y allí decimos de que Venezuela es un país megadiverso, que tiene muchos recursos naturales, que tiene muchísimos recursos que son propios de nosotros. Sin embargo, pues va a llegar el momento en que hasta ahí llegaron y de ahí no vamos a tener más. Y es en el caso, por ejemplo, del petróleo. El petróleo viene siendo un recurso no renovable porque cuando llegue a su límite, pues ya no se va a poder regenerar nuevamente. Estos recursos los podemos definir como aquellos recursos naturales que no se pueden cultivar, producir o reutilizar o regenerar a un nivel que pueda soportar su tasa de consumo. A ver, yo no puedo decir, hoy utilicé tantos cuarriles de petróleo y ya mañana vuelvo a tener. Si ya los utilicé, ya no los puedo. Si yo agarré el petróleo y lo convertí en aceite, quiere decir que yo ese aceite ya no lo puedo regenerar. Y si lo voy a regenerar, debo pasarlo por un proceso, pero que no va a ser de horas, no va a ser de minutos, no va a ser de días, sino va a llevar un proceso extenso. Allí podemos decir que es el consumo de los recursos no renovables, usados principalmente como fuente de energía y materias primas, es superior al tiempo que tarda la naturaleza en recrearlos o reponerlos, o bien existen cantidades fijas. Voy al caso del petróleo. Si se trabaja como materia prima, ¿para qué tipo de compuestos? ¿Qué tipo de materiales podemos extraer a partir del petróleo? La gasolina, el gasoil, ¿qué más? El aceite, tenemos también, tenemos lo que es las industrias del plástico, recordemos que todos los derivados del petróleo. Sin embargo, en el caso de que llegase a existir una escasez de petróleo, empieza lo que es la escasez de todos esos derivados que vienen de él. Si no tenemos petróleo como materia prima, no vamos a tener mucho menos los derivados. Entonces, allí, pues esa naturaleza, recordemos que Venezuela tiene ciertos yacimientos de petróleo y que ya hay yacimientos pues que están, digamos así, como limitados. Tienen su tiempo ya, que ya allí ya llegó a un límite y ya. No hay una cantidad de fija o existen cantidades fijas. Sin embargo, en el caso de petróleo, pues todavía contamos en Venezuela con esa capacidad. En esas características de esos recursos renovables, pues allí trabajamos lo que es que se consume más rápido de lo que se puede regenerar. Entonces, igual, consumimos mucho petróleo, pero no se regenera de un día para otro. Pueden extraerse y almacenarse. Estos recursos sí se pueden almacenar. Puedo agarrar y colocar tantos barriles de petróleo, puedo colocar tantos litros de gasolina, de gasoil, tantos plásticos, tantos kilos de plástico. Sin embargo, pues esa extracción y ese almacenamiento, pues tiene un alto costo que ha llevado a que muchos países esos recursos naturales, esos recursos que tienen, que son naturales, pero no renovables, pues queden allí porque no cuentan con los recursos que se necesitan. Entre otras características, se suele utilizar como energía, como en el caso del gas, el carbón o el petróleo, y son ampliamente utilizados en el transporte. En nuestros hogares, pues tenemos lo que es el gas de las cocinas, el carbón, en el caso de, también existe para ser utilizado en cocina o en las fogatadas, y el petróleo, pues que allí vienen todos los derivados. Se encuentran en ubicaciones geográficas muy específicas. Por ejemplo, yo no puedo decir que en San Cristóbal, como tal, la ciudad de San Cristóbal cuenta con un yacimiento de oro o un yacimiento de petróleo, puesto a que las condiciones geográficas y el ecosistema que tenemos no me lo permite. ¿Dónde hay, como tal, un yacimiento de petróleo, por ejemplo? Lago de Maracaibo, ¿dónde más? Tenemos yacimientos. Zulia, que es el mismo que Estado Zulia, Maracaibo, Lago de Maracaibo, ¿dónde más tenemos yacimientos de petróleo? A ver, si buscamos lo que son el oro, los minerales como tal, el oro es el mineral que tiene más predominancia aquí en Venezuela. ¿Dónde está? Es ubicado ese mineral como tal. En Amazonas, que es allí donde todos, hasta los momentos, tenemos el, digamos así, como la discusión entre si el Amazonas, están entrando mineros ilegales, esos mineros ilegales están extrayendo todos los minerales que consiguen allí. Y pues, hasta los momentos, cuando ya ellos ya no consigan más, ahí ya decimos, este recurso que es natural de Venezuela, pues ya llegó a su límite. Pero Angeli nos indica que en la Gran Sabana, en la Gran Sabana, en el caso, ¿qué? Del petróleo, me imagino. En la Gran Sabana no hay, como tal, cimientos de petróleo. Vamos ahora, aquí tenemos características o ejemplos de esos recursos renovables, no renovables, y hablamos allí del petróleo, el carbón, el gas natural y todos los minerales que tenemos en Venezuela. Vamos a hablar directamente de lo que es Venezuela. Y la energía nuclear, ¿ok? ¿Estás copiando así, Nicolás? ¿Terminaste? Sí. Ok. Vamos a ver unas ventajas y unas desventajas de estos recursos renovables y no renovables. En el caso de los recursos renovables, tenemos que, pues ellos son amigables con el medio ambiente, pues son prácticamente recursos que nos indican o que están dentro de la naturaleza. Mientras que requieren también de una mínima intervención humana. Es mínima. Y aquí vamos a caer de que si no conocemos y no tenemos un comportamiento adecuado ante el medio ambiente, pues llegaremos a llegar al momento en que ya no tendremos ese tipo de recursos. Entonces, hablar de que requieren una mínima intervención humana es que sea lo necesario. Y allí estamos haciendo todo lo inverso. Nos estamos conociendo y nos estamos aprovechando los medios y los ecosistemas que tenemos y todos esos recursos de la manera mejor. Si no, llegamos y acabamos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pueden llegar a ser ilimitados, ya lo acabamos de explicar porque son ilimitados. Ojo, el agua se dice que es un recurso natural que es ilimitado. A ver, ¿cuántos países no tienen o no están pasando ciertas escasez de agua? Es que allí está el, digamos así como el dilema, ¿sí? Es un recurso natural donde hay países donde no poseen este recurso y lo poco que lo tienen, pues lo saben utilizar, lo saben apreciar. Y nosotros que poseemos ese recurso, pues dejamos las llaves abiertas, dejamos que bote y sembremos y reguemos todas las plantas por horas, ahí el agua bota, mientras que en otros países pues necesitan de ese recurso y no lo tienen. Entonces allí entra un poco lo que es la actitud, el comportamiento y lo que es valorar los recursos que tenemos. En las desventajas que estos recursos renovables tienen, pues que el costo de inversión, el costo de inversión inicial es elevado. A ver, ¿cuánto no puede estar a hacer una represa, ¿sí? Para poder llevar lo que es el agua, convertir el agua en energía. Entonces, la base como tal de esta transformación de este recurso, pues para los países desde alto costo, y ahí está como una desventaja. Luego de que ya tiene, digámoslo así, la infraestructura, pues empieza lo que es el mantenimiento. Y nosotros más que nadie, pues sabemos muy bien las penumbres que hemos pasado por la falta de mantenimiento en ese tipo de infraestructuras. Son impredecibles, pueden llegar a acabarse, pueden llegar a agotarse, y no los vamos a poder volver otra vez. Entonces, la generación de energía es limitada con la tecnología actual. Ahí ya hablamos, energía y tecnología. Si no tenemos energía, no tenemos tecnología, y no podemos ir avanzando como país. Eso con respecto a los recursos renovables, naturales no renovables. En el curso de recursos no renovables, pues una de las ventajas es que generan mucha energía a costo relativamente bajo, ¿sí? Ya, luego que ellos son transformados, se debería decir que son bajos en su costo. Sin embargo, pues hay países donde ese proceso, pues, es de alto costo. En casos necesarios, son de fácil extracción y manufactura. A ver, el petróleo en Venezuela, por la maquinaria y por su infraestructura, pues ya son fáciles. Sin embargo, para esas empresas o esos países donde están apenas como que dando a conocer su yacimiento de los recursos naturales, pues allí empiezan a tener ciertas desventajas. Se encuentran en buena cantidad, y ojo, cuando digo que en buena cantidad, porque al inicio tenemos una cantidad, digamoslo así, sustentable hasta cierto límite. Ya cuando pasa del límite hasta ahí, se nos acaba el recurso y ya empezamos otra vez con las desventajas como tal. En este caso, los recursos no renovables, pues sí tienen ciertas desventajas ante lo que es el impacto del ambiente. Y es la quema, es la contaminación que trae, porque estos recursos, como necesitan de infraestructuras, vemos la maquinaria que bota dióxido de carbono, que contamina lo que es el aire, y si están esas maquinarias bajo lo que es los mares, pues allí hace contaminación también del agua. Entonces allí ya sí hay un impacto negativo, y aparte, pues el ser humano como tal no sabe hacer buen uso de ellos. En caso de agotarse, es imposible regenerarlos. Ya allí yo no puedo decir, se acabó el oro en el estado Amazonas y voy a ir a sembrar otro poquito de oro. Se acabó, se acabó y no hay cómo reponerlo nuevamente. Están disponibles en algunas regiones y en otras no. Ya lo acabamos de explicar, en el caso del petróleo, Tachira, como tal, San Cristóbal, la ciudad de San Cristóbal, pues no cuenta ya con yacimientos ni de minerales como tal del oro, ni mucho menos con petróleo, porque no somos una zona donde se pueda dar. Y su interpendencia puede crear conflictos geoeconómicos, que allí tenemos ya el primer conflicto en Venezuela por el estado Amazonas, que pues allí Amazonas va a tener conflictos con los mineros ilegales que están entrando, y de allí pues hablar de más de noticias que salen sobre esa parte de la minería ilegal. ¿Dudas hasta los momentos? Pero en ya le dudas, Nicole me indica por acá que no tiene dudas. Sin dudas. Quisiera ahora escucharlas a ustedes. ¿Cuáles serían las sugerencias que ustedes dieran? Porque es que hablar, a ver, gerencia ambiental no es solamente conocer lo que es el ambiente, que ustedes ya lo conocen, que estamos bien, es como retomando contenidos que vimos en algún momento. Sino, ¿qué sugerencias ustedes a partir de ya viendo lo que es los recursos renovables y no renovables, ¿qué sugerencias darían a la sociedad para saber aprovechar y pues no llegar al momento en que se agotaron y empezar como la escasez de muchos países, como por ejemplo África, que sufren tanto por el caso del agua? Entonces no sé si hay la oportunidad que Fran Kelly, pues creo que no tiene audio, pero por lo menos por el chat me puede indicar alguna sugerencia, mientras que Nicole aquí en clase pues me va a indicar. Me preocupo que el bajo es un poco lo que hemos dicho, ¿no? El lugar del trabajo y el tema de la comunidad, el ambiente, ya en el caso de por el momento del radio, eso sí, no sé cómo, o sea, porque si usted llega a votar, sacó la misma manera de ayudar. De ayudar. Ajá. Allí hay un tema donde hablamos de lo que es el reciclar, ¿sí? A ver, allí nosotros deberíamos aprender primero a reciclar, a valorar lo que tenemos. Y desde dónde empezamos, ya por ejemplo decirle a un adulto, sí, lo podemos enseñar a través de campañas, que me indica Fran Kelly, que podrían ser a través de redes sociales, a través de flyers, videos, enseñar cómo reciclar, ¿sí? Pero, ¿quiénes serían, a ver, esa semillita que va a llevar ese proceso? Ya a esa edad, digamos, lo que, como que la gente no entiende de que no botes el agua, no hagas, no botes las basuras allí, recicla la basura, eso ya como que, la gente no le está tomando mucha atención, no lo, no lo está entendiendo. ¿Quiénes serían aquellos que sí entienden desde pequeños, y que van a ir llevando, si le colocamos ese granito a todos? Ya haciendo el proceso. Ya eso no servía. A hacer la clasificación según los restos. Bueno, eso fue una alternativa, ¿sí? Que se tuvo en la ciudad, como tal para enseñar. Y nosotros, pues, en el estado de acaso, le contamos con ese, digamos así, la escuela de reciclar. Allí Fran Yari también me indica que es de la escuela, porque cuando son más pequeños, son más receptivos a aprender. Y es verdad, los niños aprenden más, y cuando tú le indicas al niño que debes aprender a reciclar, que mire, y ojalá y esos temas fueran tocados más bien desde los pequeños, ellos llegan como con ese, con esa idea, mamá, sabes que si no utilizamos esto, si no aprendo eso, pues, se va a llegar a votar, que no va a existir. Y allí muchos de ellos, pues, van a ir entendiendo de dónde viene esa particularidad, de tener un poquito de corazón al medio ambiente. Y no solamente aprender así, qué es un recurso y qué es un recurso no renovable, y ya, sino, pues, por medio de campañas. Y estuvo bien, pues, la parte de la ciudad, colocar esos contenedores y abrir la escuela de reciclaje, sin embargo, pues, la escuela de reciclaje, le falta un poquito más de ir a las escuelas para dar a conocer lo que está, digamos así, en el Táchira como tal. Vamos a culminar, vamos a ir culminando, con la siguiente frase, el planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin planeta. Y creo que estamos más que conscientes de que si no tenemos árboles, no tenemos oxígeno, si no tenemos los mares, no vamos a tener, pues, ese poquito de energía hídrica que es transformada, si no hay un medio ambiente donde nos podamos desarrollar, pues, no podemos ir avanzando como ciudad, como ciudad y como persona y como humanidad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, quedo atenta a cualquier duda, en esta actividad, ya hoy debe estar aperturándose la actividad, referente a lo que es los recursos renovables y no renovables. De verdad, muchísimas gracias a los dos por asistir a este encuentro, quedamos atentos y a cualquier duda por plataforma. Muchísimas gracias, hasta luego. Chau.